De acuerdo, pero no dejes que Loki te susurre mentiras al oído. Los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo, y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado. Gerhild, ¿verdad? Sí, hermana de escudo de Rolo, al que sirvo con orgullo y lealtad. No pensarás que lo he traicionado. No estabas aquí cuando atacaron los sajones. ¿Estaba cazando? Hay buenas presas en las cercanías del campamento, y necesitamos carne. ¿Qué cazabas? Conejos, el guiso favorito de Rolo. ¿Qué os une a Rolo? Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen del buen camino. Nuestra gente merece algo mejor. Noto cierta envidia, pero no sé si de estrido de Rolo. ¿Tú qué sabrás, pico de cuervo? Yo solo miro por el bien de los daneses. No soy una traidora. Eso es todo por ahora. No nos han traicionado aquí. Lord, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual. Si no, piérdete. ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos. Estoy harto de comer zanahorias y nabos. Luego oí gritar a Gergil y se desató un infierno. ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy seguro. ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rolo, pero la conozco desde que nació y tiene una ambición y un rencor desmedidos. Vale. ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rolo? Hice un juramento a su padre. Si tengo que limpiarle el culo a Rolo hasta que me muera, lo haré. Si Rolo muriese, no te deberías a ese juramento. ¿No estás cansado de combatir? Llegará el día en que visite a Odín, pero no con manchas de deshonra en las manos. No necesito más por ahora. No nos han traicionado a él. ¿Podemos hablar de nuevo, Gergil? Lork te ha acusado de traición. Te vio con un sajón. ¿Lork? ¿Y crees a ese viejo? Sus huesos son débiles y ha perdido la cabeza. Normal a su edad. O puede que esté celoso. Tú verás. Eso es todo por ahora. No nos han traicionado a... Lork. No necesito más por ahora. Quizá haya alguna prueba para verificar sus historias. No nos han traicionado a que... Gergil es mi hermana de escudo y Lork siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rolo. Este parece un buen sitio para esconderse hasta que los sajones se fueran. Hablaré con los dos e intentaré encontrar alguna prueba en el campamento. No hace falta cazar si hay carne de sobra en el campamento. Cierto es. ¿Podemos hablar de nuevo, Gergil? Mientes. Tenéis provisiones de carne de sobra. Eres más inteligente de lo que pareces. Fui a ver a un chico de una aldea cercana. Rolo no es el único que corteja a la gente de aquí. Eso es todo por ahora. Lork. Mientes. Tenéis suficientes provisiones de carne para alimentar al campamento varios días. ¿Qué he dicho? ¿Que fui a cazar? Repite eso y le diré a Rolo que te corte la cabeza por traidor. Estaba durmiendo en el bosque. Oí a los sajones entre los árboles y me escondí. No soy tan insensato para enfrentarme a ellos yo solo. No necesito más por ahora. Despliega la sala, Sinin. No me puedo preguntar. ¿Ya has tomado una decisión? Tanto Gergil como Lork dicen que estaban cazando conejos. Gergil no suele cazar. Ha tenido muy mala puntería desde pequeña. Tu hermana de escudo está celosa. Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo. Siempre tuvo ambición. Pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lork la vio con un sajón. Ella decía que era su amante. Y aún así me reprende a menudo por irme a la cama con Estri. No la tenía por una hipócrita. Lork dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos frescos de sobra. ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre. Tu muerte lo habría liberado. Ahora es anciano y endeble. Pero sirvió bien a mi padre. Lo habría liberado sin derramar sangre. Este hombre sabía que los sajones venían y se escondió. O era su compinche o un cobarde. Es triste ver caer tan bajo al que fuera un gran guerrero. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Cuéntame. Digas lo que digas me dolerá, pero debo saber la verdad. ¡Gergil te ha traicionado! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Rolo, te lo suplico! Una muerte indigna. En suelo, Sajón. Ambos tenían razones para traicionar a su Jarl, pero solo uno tenía el corazón gélido. Espero que eligieras bien, pues le has negado un lugar en mi salón. El Valhalla no regala festines a los desleales. Ninguno fue leal. Siempre fue una cuerva celosa que picoteaba todas mis decisiones. Aquí ya no se puede hacer más, pero quizá tus guerreros sigan vivos. Y cuando sean libres, necesitaré tu ayuda. Hay un campamento, Sajón, con un muelle en el puerto de Walton. Puede que estén allí. Siempre hubo algo que no me gustaba de ella. Ahórrate tus necias palabras. Tengo el corazón roto. Largo. Busca algo que hacer. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rolo. Gracias, Eivor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. Vamos a durar mucho más de todos modos. Los guardias están alertas aquí. Atrás, atrás. Literalmente creo que vamos a rescatar a esta gente y nos tiramos. ¡Bien, la campana! ¡Hay que avisar! ¡No! ¡No para ahí contigo! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡Susión se han enjaulado! ¡Como a gallines! ¡Ah! ¡Qué ratito! ¡Altena rotulada! ¡Como a gallines! ¡EstásFree! ¡Tiena rotulada! ¡No! ¡Vemos el santo de esa zona! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! A ver si me da tiempo ¡¡Oh! ¡No digas cosas de misiones principales! ¡No, no he hecho..." ¿Dónde está el juego? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hombres de Rolo son libres. Ahora debemos hablar del secuestro. ¡Tu brazo de achero es fuerte! No dudes de mí, cebacuervos. Estos sajones lo hicieron. Has demostrado una gran lealtad hacia tu pueblo. Sigue así y todos conocerán tu nombre y tus hazañas. Buen consejo. Así lo deseo con fervor. Si buscas renombre, ayúdame. Tengo una tarea que hará que tu nombre resuene en todos los salones de hidromiel. Sí, cuéntame. Necesito a alguien con un corcel de mar veloz y en buen estado para llevar a Lady Estrid a Francia. Otro falso secuestro. Estrid es tenaz como nadie. Muy bien. Los dos triunfaremos donde uno falló. Debes ser fuerte a pesar de la pasión que sientes por Estrid. Pasamos un tiempo juntos, pero terminó. No os fallaré. Ni a ti ni a ella. Nos reuniremos con tus hombres en Colchester, la noche de la festividad de Lamas. Vale, vamos a salir de aquí. Guardamos partida y por hoy termino ya. Perfecto. 90 horas casi. Pues lo dicho, para la informazao. ¿Tú de dónde eres? ¿Puedo saber horarios? Bueno, horario español. Peninsular. Estoy todas las mañanas y luego por las tardes de 3 a 6. Buen horario. Info. Discord. Tienes el canal de WhatsApp por ahí también. Canal, no grupo. Importante. Yo no puedo saber tu número. No puedo saber nada al respecto. Solamente aparece, pues eso. Para informaciones. Tengo calor. Me quiero mover. Yo voy a terminar directo ya. Ha sido un placer hablar contigo. Un placer estar por aquí un día más. Y nos vemos. Chao, chao.